Hola, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Yo que me alegro, perfecto. ¿Puedes no copiar el saludo de AuronPlay, por favor? O sea, ya tienes un saludo. No es el saludo de AuronPlay. No, ya, claro, lo que tú digas. Ya tienes un saludo, no sé por qué lo cambias. ¿Eh? Pequeña basura. Esa es mi nava, imbécil. Trozo de mierda. Baja aquí, chaval, que te reviento. Bueno, prepárate, que nos vamos. Me tienes que seguir, ¿eh? Sí, espera. Pues yo he salido. ¡No me jodas, cabrón! ¡Ay, pero es que eres un lento! Módulo, tecnología, plasma inestable... Materia oscura... ¿Vende materia oscura este tío? Sí. ¿Ah, sí? No tengo dinero, ven tú a comprarla. ¿Vende materia oscura? Sí. ¿Me lo estás diciendo en serio? Que sí, coño. No te creo. Oye, cuando puedas arranca, que te sigo, ¿vale? Como sea mentira lo de la materia oscura. Es que es mentira, gilipollas. ¿Eh? Es mentira. Ah, ya lo sabía. Y no sabes dónde es. Pedazo de retrasado. Por eso te sigo. ¿Vas a hacer un viaje a través de las estrellas ya? Joder, ya lo has hecho, cabrón. ¡Vámonos! Vale. Vale. Aproximándonos al... Ahí va. Vale, este es el planeta del calor, ¿no? Sí. ¡Adiós! ¡Que se me quema la nave! ¿Qué dices, colgado? Estaba yendo muy rápido. Se me quemaba. Ah, pues sí. Sí que es lo que yo había visto. ¿Hay que parar aquí? Sí. Aquí es. Siempre aterrizas lejos. ¿No aterrizas lejos? Tan lejos. Joder. ¡Uh! Eso es bueno. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Qué? José. 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 ¡José, ma! Voy. Hay gente que no está de acuerdo con tu opinión. ¡No tengo! Me vuelvo a fujur. Espérate. Ahora voy. Ángel. ¡Ah! No tengo munición. Me han matado, tío. Serás asqueroso. ¿Te has ido corriendo? José, ma. ¿Qué? ¿Cómo puedes estar tanto asco? ¿Te has ido a la nave? Sí. Vaya, que se me he ido a la nave. Madre de Dios, qué asco das. Faltaba un bicho. ¿En serio? ¿Pero cómo eres tan vomitivo? ¡Qué guarro eres! Oye, que me los he cargado. En la nave. Bueno, tú a ti te han matado. Bueno, pues por eso. Ayúdame. Pues eres un mierdas. Joder. Nada, 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 nada. Lanzarrayos, porque no puedo. Porque me disparan los robos también. Ay, mi madre. A ver, señor de la nave. Dispana. ¿Me quieres ayudar a matar esta cosa? Ni se te ocurra tocarlo. ¿Cómo se coge esto? Munición de proyectil detrás. Joder. Que eso es un nivel 2. Que eso no lo podemos tocar. Hay que entrar aquí. ¿Cómo recargo... No sé. El lanzarrayos. Pues tú sabrás. Con algún material de esos. Ah, vale. Los centinelas son como... Como la policía del GTA. No hay que matarlos. Hay que huir de ellas. ¿Has entrado dentro del bicho? Sí. ¡Ay! Que no, que no, que no se tocan los huevos. Os lo juro. Ya, ya, ya. Oh, vale. Tenemos el almacenamiento antimateria. Oxígeno y polvo de ferrita. Ya, bueno. Tengo un problema. Ay, nos ha dado antimateria de gratis. Ah, amigos. O cambia las cosas. Nos ha dado antimateria de gratis. Tengo un problema serio, Ángel. A ver. Aquí estás. Matando bichos. No mates a los centinelas. Si matas a los centinelas. Si matas a los centinelas. Te van a... Te van a seguir persiguiendo. José, escúchame. Hay que irse del planeta. O sea, termina ya lo que tengas que hacer y nos vamos. La cosa está que aquello vale pasta. ¿Qué? Aquello. ¿Qué? ¿Por qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces a cien metros? ¿Qué quieres que te diga, Ángel? Mira la puta nave como está. ¿Cuál? ¿La tuya? No, las dos. ¿Qué les pasa? ¿Quién hace bichos? Bueno, ¿y qué? Pues, tío, los matas y ya está. Madre de amor hermoso. ¡Hala! ¡Hasta luego! No, no, esto no queda así, cabrones. Pues nada, ya recogerás tú lo que tienes que recoger aquí dentro. Eso es lo que le voy a hacer, reventarlo a todos. Pues, van a seguir saliendo. Ya, bueno, pero al menos... Bueno, ok, lo que tú digas. Me han dado un... ¡Ay, se me ha jodido el escáner! Ah, no tengo para... Vale, no tengo para salir. Ah, sí, claro, lo he perdido todo. ¡Ay, leche, es verdad! ¿Te han matado? Pues al principio. Ah, paseadlas. Necesitamos un paseadlas. No sé lo que es, pero nos hace falta. Madre mía, de verdad. ¿No se podría mantener la nave quieta un segundo? No. Tiene que haber alguna nave que sí que lo haga. Vale. Necesito combustible. Vale. ¡Carbono! No, no era carbón lo que necesitaba. Ay, perdón. Perrita. La puerta en el... Laboratorio este, Ángel. Al otro lado. De hidrógeno y placa de metal. Y eso es ferrita. Ferrita, 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 ferrita. Ferrita, ferrita, ferrita. 16, 16, 16. ¿Cordenadas? No, coordenadas no. Vale, nueva fórmula. Ya me dan lo de antimateria. De hecho, ellos te dan uno de antimateria. Madre mía, yo no digo nada, pero así empezó Alien, ¿eh? ¿Cómo? Con una nave abordada por algo alienígena. Bueno. ¿Has visto esto? Hay una especie de cocodrilo. ¿Qué dices de cocodrilo? Como te lo digo, te lo juro por las dragas de mafalda. No está mi tumba. No se supone que mi tumba tendría que estar aquí. Ahí está. Vaya. Has aparcado tu nave justo encima de mi tumba. Ya has investigado que te deje investigar. Ah, no. ¿Por qué me sabes aquí? ¿What? Qué raro. ¿Estás tú una vez, pedazos, normal? Puede ser. Vale, va, que te sigo. ¿Dónde estás? No, que aún no puedo zarpar. ¿Por qué? No tengo... Bueno, lo voy a tener. Me falta de hidrógeno. ¿Tienes de hidrógeno? Hostias. Problema. No tengo combustible. Eso te iba a decir. Que no podemos zarpar. Que no tenemos combustible. Vale, necesito... Necesitaríamos conseguir uranio en algún momento para ver cómo... Pero el uranio es más adelante. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Necesitamos de hidrógeno, Josema. Ya, 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 ya. Espérate. Necesito hacer primero una placa de metal, ¿no? Y luego es el... ¿Cómo cojones se hace? Hidrógeno. La placa de metal es con el... Hierro. La ferrita. Aprendete los crafteos más básicos, que los vamos a usar todo el rato. Ya, ya, ya. Bueno, necesito vuelvo de ferrita. Pues nada. Eh, las piedras. Hay un montón de piedras. Cualquier piedra te da... Esto es lo que decíamos ayer. En el Nomás Sky el combustible es baratísimo. Ya, bueno. El combustible, o sea, salir al espacio es súper baratero. También me hace falta oxígeno, ¿eh? Para hacer la... Para hacer la cosa esta. ¿La qué cosa? Lo de la materia oscura. Vale. Oxígeno. Hmm, poco es. Hmm, poco es. Si alguien nos está viendo, cosa que dudo, no podemos leer el chat, ¿eh? Así que... Hoy no habrá ningún tipo de respuesta por nuestra parte. Lamentablemente. ¿Ya has tarpado? ¿No? No. Me sale que estás fuera del planeta. Pues no estoy fuera del planeta. Es que el juego como que envía mensajes contradictorios. Me dice, estás fuera del planeta y luego si te miro estás aquí. No tengo lo de manipulador del terreno. Uh, célula de curvatura. Vámonos. O sea, podemos viajar al hiperespacio. Bueno, al menos yo. Cabrón, pero espérate. ¿Tú con eso cómo vas? Un poco jodido. De momento me estoy haciendo combustible. Eso ya es... Bueno, eso en realidad también lo tengo. Creo. Vale, yo tengo cuatro de combustible. Así que vamos a llenar esto. En realidad es buena idea. Si te puedes hacer varias. Vale, o sea, a ver. ¿Para hacer la célula de energía que necesito, me has dicho? Oxígeno y el hierro. Pues no tengo hierro. O sea, la ferrita, digo. Ah, cojones. Vale. Vale, pues... Oxígeno tengo siete. Necesitaré más. Yo tengo. Sí, pues dame... Bueno, tampoco te dirás que tengo mucho, ¿eh? Cuidado con el... Si no les hacen nada, no pasa nada. No, no, no. Si no les miras ni nada, no te hacen nada. A ver, tampoco tendré mucho, ¿eh? Uf. Nada. Solo diez. Suficiente, supongo. Vale, ¿ahora qué? ¿Ahora? Pues, chico, como siempre, vas al inventario... Armacenamiento antimateria. Necesito... Uf, necesito más. Claro, eso te he dicho. Pues voy a buscar. Dale la C. Bueno, dale la C. Investiga y donde ponga oxígeno. Carbono, vegetal, carbono, carbono, sodio... A la vista no hay nada. De hecho, el problema va a estar... Me cago en Cristo. Que necesito... Lo he tenido que gastar todo para el esotraje. ¿Pero has tenido que...? ¿Qué? Ah, bueno. Pues... Mala suerte, ¿no? Busca. ¿Qué te voy a decir? Busca. Busca. Yo voy a buscar también y sin cuento te lo doy, pero... Busca. No te puedo decir otra cosa. Oxígeno, 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 oxígeno... Carbono, sodio... Hidrógeno... Algunas plantas lo dan, en teoría. Esta. Cualquier cosa que veas que no sabe lo que es, investigala. Y te dará seguramente un... Un algo más. Hay plantas. La seta gigante. Hay una base aquí, ¿eh, Ángel? ¿Cómo que una base? ¿Cómo que hay una base? Bueno, pues... Chicos, céntrate en lo que... En lo que nos atañe. No te vayas por las ramas. ¡Uy, hola, caballero! Pues nada. Madre de Dios. Nos vamos a quedar aquí estancados para siempre, ¿verdad? Chicos, cada vez que estoy buscando oxígeno... Te encuentras algo y dejas de buscarlo. Encontré. Esta es tu nave. ¿Dónde estás? ¿Por qué? ¿Por qué buscándote a ti me ha llevado a tu nave? No lo entiendo. Buscándote a ti me ha llevado a tu nave. O sea, no me sales en el mapa. Solo me sale tu nave. ¿Por qué no puedo...? Como que... Como que estás tú en tu nave. ¿Dónde estás? Al lado, chico. Bueno, al lado. Al lado no. Al lado a tomar por culo. Estoy a... 650 unidades mínimo. Vale, vuelve. Ahora. O sea... Vuelve. No te veas tan lejos. ¿Qué quieres que te diga? Estoy buscando oxígeno. Pero que no hace falta que te veas tan lejos para buscarlo. Que no sabes. Que hay plantas que dan. Ah, ¿las plantas estas grandotas dan a veces? Hay plantas que dan. Analízalas todas y búscalas que te den oxígeno. Mira, esta da. Descríbemela. Yo qué sé. Una especie de seta. Pero... Josema, por favor. Es que no te lo puedo hacer yo todo. ¿Tú eres al que de verdad le está emocionando este juego, por favor? Un poco de cabeza. ¿Y dónde pone de lo que...? Si escaneas... Si escaneas las plantas, te dice que te dan cosas. Y si las escaneas... Me he visto que es carbono. Carbono me da esto. Vale, pues si las escaneas todas, verás que algunas te dice que de pronto... Oh, dan oxígeno. Suele ocurrir. Carbono. Oxígeno. En verdad, hay poco oxígeno en el planeta este. Aquí hay cobre, Ángel. No te... No vayas a por cobre. Sigue buscando oxígeno. Ya me encargo yo de pillar cobre. Vale, esto ya... Mira, escúchame. A tomar procló. Ven para acá. Que tengo una célula de energía yo de sobra. Ven. Que si la ve... Ya la puedo hacer yo, hostia. Ah, pues entonces vuelve ya. Ay, 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 ay. Ay, a ver, fuera de alcance. Voy. Hostia, pedazo de bicharraco. Dieta a otros carnívoros. Vamos, que como me acerque me van a reventar. Mierda. Mierda. Voy. Voy, 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 voy. Ah, vale Por eso mi escáner Era una mierda ¿Por qué? Porque estaba roto ¿Cómo va a estar roto tu escáner? Se me ha roto Al morir seguramente Tengo que repararlo Pero es solo ferrita Ya estoy aquí Ángel ¿Qué? ¿Cómo...? ¿Tú sabes cómo se hacía lo de...? Es que mire, yo tengo el láser de extracción, lanzarrayos Pero no tengo... Pues en uno de los huecos Anda, nada, nada, nada Ya, ya, perdona Ya, ya, supuesto En uno de los huecos Lo pones Bueno, Josema ¿Nos podemos ir al... Sí, 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 sí Al hiperespacio, ya? Sí, 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 sí ¿Me sigues? No, no te sigo Pero tengo que instalar el bicharraco ese Bueno, pues... Ya lo tengo instalado Bueno... ¿Tú dirás? Eh... Bueno, primero fuera del planeta ¿Dónde estás? ¿Has salido fuera? Estoy en ello Saliendo Utiliza la curvatura para viajar a otro sistema Cuando estás en el espacio Accede al mapa galáctico con X Vale Josema, le das a X Hostia, podemos llevar un carguero Mapa galáctico Me cago en la virgen Adiós ¡Adiós! ¿Dónde tenemos que ir? No sé No dice nada Me he perdido ya Ay, cuántas estrellas No veo nada ¿Quieres que nos vayamos al... A tu... A donde tu especie Escaner de economía Escaner de conflictos Eh... Vamos a... Sistema... Ot... Lea Estación libre Ruta seleccionada Personalizada Punto de encontrar Ruta seleccionada Agujero negro Agujero no encontrado Estación Atlas Misión... ¡Eh! Centro galáctico ¿Dónde estás? Ángel Eh... Uff... Creo que... ¿Qué? Que ya sé Cómo viajar ¡Adiós! Ángel, me estoy perdiendo ¿Eh? Vale ¿Cómo? Sistema Lea Región El brazo De Muyol Ni Curvatura Vale, escucha Abajo te salen Dos botones Y te dirá Seleccionar Nuevo rumbo ¿No? Sí Pues tienes que darle A eso Hasta que te salga Una línea naranja Que es núcleo Galáctico En teoría Que está A 688 Mil Mil Ciento Un Años luz Hostia Que podemos hacer Exploración libre Ángel Ya Pero no vamos a hacer Exploración libre Porque nos tiene que mandar Esto a un sitio Esto nos tiene que mandar A algún sitio Vale, a ver Vamos a calmarnos Yo estoy calma Ahí estoy yo Es que el problema Es que como nos mandemos A sitios distintos Ya no nos encontramos Nunca ¿Eh? ¿Dónde estás tú? Josema Que le des a Seleccionar Nuevo rumbo Y te marcará Un rumbo Si estamos en el mismo sitio ¿Me estás contando? Estamos en Novere Vale, pero Es que ahora que hemos Seleccionado el rumbo ¿Ahora qué? Ya tenemos Ya tenemos destino Centro galáctico Vale, ¿ahora qué? Vale Salgo Pero ¿Dónde? Uf De verdad que el lío más grande Me pegaron un momento Ángel Me ha pegado una ambolia Esto es un lío En verdad Llamar carguero ¿Por qué no tenemos un carguero? Yo quiero un carguero O sea Puedo abrir el mapa galáctico Pero cuando tal No sé cómo viajar Al siguiente A la siguiente galaxia Ruta seleccionada Centro galáctico Vale No, pero la más próxima ¿No? Vamos Estamos en Novere ¿No? Sí, estamos en Novere Vale Simplemente movemos la La eso a Otleja Y ya está Muévete ahí ¿Qué? Otleja se llama Región en el brazo de Muyolni ¿Cómo te has movido? Ah No No sé qué estás haciendo No sé qué estás haciendo No le puedes dar No le puedes dar Ruta Mira, ruta seleccionada Misión actual Destino alcanzado Pues es que no me deja cambiar No me deja elegir otro planeta No me deja elegir otro lugar Estamos en el sistema Novere G4F Región en el brazo De Muolni Sí Curvatura innecesaria Ubicación actual Raza proveniente Viking Tecnología Pa, 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 pa Nivel de conflicto Tres arriesgado Sí, ahí estoy yo también Como tú Vale Claro Estamos en el mismo sitio Pero Si ahora Le doy O sea, le quiero darle Le estoy dando la Q a la E Entonces me sale ruta seleccionada Centro galáctico Pero cuando le doy a eso No me deja Moverme Le he dado ruta seleccionada Centro galáctico Pero no me deja hacer nada Ahora No ve Ah, vale Tienes que darle a dejar de Vale, vale, vale ¿Qué? Josema, tienes que descentrar Tienes que dar el botón de descentrar Sistema actual En plan Poder mover la vista libre Sí Vista libre Tienes que dar la vista libre Vale, ahora ¿A dónde vamos? Podemos movernos Vale ¿Ves que puedes darle En busca del centro galáctico? Mira, cuando seas libre Dale Arriba te pone destino, ¿no? Sí Vale, pues cuando vas a Destino Punto de control Centro galáctico Núcleo galáctico Agujero negro Estación de ala Misión actual Núcleo galáctico Núcleo galáctico Y ahora Te sale una línea, ¿no? Sí Una línea naranja Síguela Síguela hasta el final Pero solo podemos ir a uno No, síguela hasta Síguela hasta el final Sigue la línea Imposible Ah, imposible curvar No podemos curvar aquí ¡Pero te lo estoy diciendo! Que tienes que ir poco a poco Ah, entonces Solo nos deja curvar hasta ¡Claro! Vale Vale, vamos a viajar ahí Vale, entonces tenemos que ir a Ocela Ahí Ahí es lo Ocela ¿Viajamos? Claro, hay que viajar a Ocela Pues ala, viajar ¡Uy, buah! Espera, ¿cuál es el botón de viajar? Tú dale A aceptar ¿Aceptar? Ah, vale Ah, vale Sí, hemos roto el hiperespacio ¡Oh! ¡La Tierra! No, no es la Tierra La Tierra no existe en este juego Ya lo dijeron El sistema solar no existe Vale, ¿y ahora qué? Sí que parece la Tierra, ¿eh? Planeta por conocer ¡Joputa, el último! Nada, ya lo he descubierto Un momento Que no hay que ir a ese planeta, Cosema Cosema Ya lo sé, ya lo sé Ve primero a... Vamos primero a la estación espacial Es al puesto planetario, Ángel Estación espacial Ah, ¿quieres ir allí primero? Sí Yo iba a ir a la misión, pero vale Pues no Vamos, que hablamos con la gente A lo mejor nos dan cosas nuevas Nos dicen algo No sé Me hace gracia que literalmente Sistemas a millones y millones de años luz Bueno, en realidad Estamos como a 80 años luz De donde estábamos Allá como La misma tecnología El mismo formato De base espacial Porque es en plan El imperio, Ángel No, no hay ningún imperio Es por decirlo de alguna manera, coño No hay ningún imperio Todos trabajan para los mismos Dejémoslo así No Vale, entonces Los guardianes esos ¿Quién los ha hecho? No sé El imperio Hola ¿Cómo estamos? Oh, mejor hace multirramienta Mil unidades Venga Ah, pero no quiere unidades Ah Azor truegue mil unidades Vamos a jugárnosla No, que no te deja Porque dice que pueden rastrear las unidades Gel de soporte vital Eso es bueno Eso es muy Eso según te he entendido Eso es bueno ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde está? Tecnología de cargamiento general Le puedes comprar lo mismo Bueno, no Si quiere puedes comprar un par de cositas más Este vende un par de cositas más Está todo carísimo Calla, calla, calla Calla A medida que me aproximo El guerrero Cubres con rapidez Su tableta Que tiene delante Oh Este da misiones José Ma Me ha dado misiones Sagar la multirramienta Voy a provocar una Nueva misión Localiza a la persona desaparecida Nos han dado una misión, eh Vale Pero yo estoy hablando ahora con gente Bueno Es que ese es el problema Que vamos Vamos completamente a nuestra bola Ya, bueno Si Ay, si es que no tengo los módulos de nanites estos No, pero si no creo No, no No, no No, no No, no Mira, ellos tienen un ataque O sea Un desastre Interplanetario Extraplanetario Pues no sé Pero no va a ocurrir Lugares de interés Lugares de interés ¿Eres hijo de puta? Hay direcciones Bueno, cuando quieras Bueno, cuando quieras Estos no me van a decir mucho más Así que da igual Tú no tienes la misión, ¿no? No No Ve a hablar Yo estoy mirando a ver si me dan arma Bueno Arma o algo Sí, de gratis En el otro lado hay uno que me ha dado una misión Si vas A lo mejor te la da a ti también Y así no hacemos el tonto Si vamos Porque si no voy a ir Y tú no vas a tener la misión ¡Oh, Dios! ¿Qué? Que me ha regalado la multiherramienta suya El guerrero este Ay, es modo B ¿Que estás en el planeta? No Estoy aquí en la base, Josema No me he ido Oye, pensaba que sí No ¿Por qué me iba a ir? ¿Te has ido tú? No ¿Ah? Nos vamos cuando quieras Metal cromático y módulos de tecnología Necesito Micro procesador, señor Madre de Dios Ah, pero no tengo la pistola Yo sí que tengo la pistola No, ya, pero la he perdido O sea, me han dado una herramienta mejor Pero viene sin pistola ¿Qué te lo dan en el otro lado? No, el tonto Uno de aquí Es que habla con todos Yo Chico, yo cuando hablas con la gente No sé qué Dices porque Que te puede tocar cualquier cosa Cualquier persona Pues eso Pues eso es lo que yo te estoy diciendo Que lo que te toca a ti No me toca a mí Oh, señales Bueno, cuando me digas Cuando tú quieras No se lo he ofendido Que no quiero hacer truques, macho Pero son unos putos ladrones Todos los de tu especie Y tu madre Anda ¿Esto qué es? Desde luego las especies estas Podrían ser mucho mejores ¿Seis millones de unidades? Rango de... ¿Cómo? Porque ahora soy hostil De pronto soy hostil Vaya, pues por algún motivo Ahora soy hostil Para esta raza Cambiar cúmulos de nanites Por planos Bueno Madre mía, chaval Lanzador de pulso Arma de proyectiles De fuego rápido Cañón geológico Geológico Buah 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 Con vidrio vivo de alta densidad Joder No me interesa No me fío de los tuyos Ala, que caro tío Me gusta tu nave Pero obviamente es muy cara Es que nuestra nave es más baratera Ya ves Nuestra nave no vale nada Motor de cadmio Mejora hiperturbo Sistemas rojos What? Scanner de conflictos Una mejora para los sensores de escala galáctica de la nave Esto de principio permite al usuario acceder a los datos de conflictos del mapa galáctico Sin necesidad de ponerse en riesgo Mmmmm Dispara una gran bola concentrada de partículas cargadas a objetivos que tienes delante y las causas Es que yo de momento no me interesa una mierda Pues, pues entonces deja lo que estás haciendo Es herramienta de extracción de asteroides espacial Hostia, esto es bueno Receptor de teletransporte Un dispositivo que modula la señal estándar de comunicación de la nave para activar el teletransporte Brrrrroco Que me das tu? Esto sí Botas a propulsión No nos vamos a ir, ¿verdad? Sí, coño, sí Joder, pues venga Solo estoy mirando Pues si no tenemos nada En todos los planetas nos dicen lo mismo Vámonos aquí Vámonos, Fujur No te han dado la misión, ¿no? No Vale Pero tengo otra O sea, está la principal Y luego yo tengo otra ¿Vamos primero la tuya? Venga Bueno, a ver, yo tengo puntos de interés No, pero digo ¿Dónde estás? ¿Has salido? Aquí Es en este planeta Es una persona desaparecida Vale Ah, el punto está aquí. Perfecto. Pues me paro aquí. Ah, también hay un punto de interés. Mía, de verdad, qué complicado es... ¿Aterrizar? Bueno, no mucho. Buenas tardes. ¿Es un vendedor de armas, este? Ah, no. Adiós. Yo no sé dónde se ha aparcado tú, pero yo he aparcado en el aparcamiento. Buenas tardes, caballero. ¿Cómo está usted? Ah, vale un millón, tío. ¿De qué? Es que vale todo un huevo. Aquí hay un arma guapísima, pero vale un millón. ¿Cómo consigue la gente millones? Ah, que has aparcado aquí. Esta no vale tanta, esa vale 785.000. Me debe salir un millón. Ah, hay otro señor aquí. No me gusta nada los labios de esta gente. Madre mía, racista. Ya, bueno. Todos lo somos, lo que pasa es que yo lo admito. Vender. Vamos a ver ese cargamento. No hace tanto calor. En casa se está peor. Ojo, buena. ¿Dónde estás, Ángel? En un cargamento. Pero ya está, no hay nada. Pues, no sé, no hay nada en este planeta. Bueno, así a priori nada en este planeta. Más adelante veremos. Pero está todo muy lejos. Así que vámonos. A la nave. Pero ya te pillas desgraciado. ¿Por qué no? Aquí solo he venido a hacer esta misión. Y ya la he hecho. De hecho, ahora tengo que volver a la estación para entregarla. ¿Vienes, no? En un planeta. En un planeta. ¿Estás en la estación? Llegando. Venga, ahora nos vamos ya a la principal. Pero os tengo que entregar esta. Solo habría que encontrar a ese tío y decirle Oye, que te están buscando. Me dice, guay. Guay, vale. Está fatal hecho lo de los puntos. Porque me sale que estás dentro del planeta aquel. Hola. He encontrado a tu amigo. Entregar misiones. No me ha dado nada. Ah, 94 cúmulos. Oh, me ha dado 94 cúmulos. Esto es para tecnología. Usted va a comprar algo de tecnología. A ver qué pasa. ¿Qué pasa? No, pero eso es en otro lado. Bueno, da igual, vámonos. O ya te has ido. No. Ah, estás aquí en la nave esta. Es que molan un huevo estas naves. Pero valen un millón de créditos. ¿Cómo consigues un millón de créditos? Supongo que vendiendo cosas. Pero es que, no sé. Todo lo que hacemos lo necesitamos. A mí me dice que vale 385.000. Eso es la nave entera. La nave entera. Eso no es muy poco. Bueno, no, o sea. A ver, no es. Nave actual 15 espacios. Nave nueva 37. Ah, no, 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 no. Ah, que puedes tener una... Estatus insuficiente. Puedes tener una colección, Ángel. Ya, de naves, ya lo sé. Nada de Leviator. Ah, necesitas rango 2 en Viking. Ah. ¿Qué qué? Que necesito un rango 2 con la raza esta para que me... Para que me vendan. ¿Y eso cómo se mira? Porque te lo dice. Se necesita rango 2 en Viking. Se necesita rango 3 en Viking. Te lo dicen. Ah, pero a mí me venden, Ángel. Bueno, a ver. Algunos venden, otros no. Ah. O sea, vender te venden, pero no te deja comprar los objetos. ¿Cómo que no? Comprar componentes. ¿Ves? No, comprar componentes sí, pero digo lo de los planos. Necesita rango en Viking. Cambiar cúmulos de nanites por planos. Que eso no te va a dejar. Es verdad. Lo del módulo sí que te lo cambia. Racistas de mierda. Mejora el salto. Mejora la resistencia de la nave. Mejora el daño de la pistola. Meh. De la nave, de la nave. Ángel. De la nave. Hijao puta al último. Nave, 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 nave. Hasta luego. Nave, nave. Sí, lo que tú digas. Nave, nave. No me interesa. Me voy. Pero sabes dónde hay que ir, ¿no? Huesto planetario. A la misión roja que parece un hueso de pollo. Sí, sí. A despertar. Señala eso. Puesto planetario. A onti delta. En un planeta. Hecha de silencio. Y dale que te pego. Que te calles. Ya por el amor de Dios. Es que ya estoy hasta los cojones de la cancioncita. A un planeta. A mí me gustaba, pero me habéis hecho darle a tener un asco. Por favor. Pues he aparcado donde no era, pero bueno, tampoco pasa nada. Hay cosas. Depende de la distancia a la que hayas aparcado. Lo mismo estás absurdamente lejos. Pues a 471 unidades. Pues buena suerte llegando. De hecho, qué leches. Es una zona de naves. Te puedes aparcar literalmente en el sitio. Aquí va para el collo. ¡Oh! Que ya sé cómo se aumenta. ¿Cómo se aumenta aquí? Mi estado ha aumentado en Viking. ¿Cómo lo has hecho? Analizando un espécimen. Ah. Puta mierda. ¡Oh! Vale, nos ha dado el plano para hacer nuestra propia antimateria. Vale. Vale. Podemos hacer antimateria. Supongo que lo que quiere es que viajemos al siguiente puesto. Voy. ¿No tiene que haber un concesionario de esos por ahí? No. Concesionario. Claro, un concesionario espacial. Ah. Hmm. Coger plano. Vale. Pues a tope. Oye, pero si hacer la antimateria es súper fácil. Bueno, a ver. Es súper fácil. Bueno, a ver. Coño, que solo necesito. A ver. Metacromático y carbono. Te cuento mi plan. Nos vamos... A un planeta. A un lugar de interés que incluso puede ser dentro de este planeta. No sé. O sea, no sé por qué este no. Este mismo. Mira esa nave. Mira esa nave. Ya, muy bonita. Nos vamos a un lugar de interés. Y allí... Hacemos una base. Hacemos una base. Construimos la célula de antimateria. Y incluso creamos... En plan. Lo creamos todo de tecnología. Planos y todo esto. Pero buscamos un... Este planeta no que no me gusta. Joder, José. ¿Qué más da? Son todos iguales. Que en este planeta hay... Vale. ¿Quieres hacer la base? Vamos a hacerla allá arriba. ¿Cómo que allá arriba? No, no, no. En este no. Vamos a uno... Me escucha. Me han marcado un lugar de interés en otro planeta que es un monolito de estos. Vamos a hacerlo allí. Vale. En ese planeta. ¿Me sigues? ¿Me ves en la nave? No, aún no te veo. Pero espérate. Búscame, por favor. Pues vos, para haberme notado. Búscame que me vas a seguir. Vale, va. ¿Ya me ves? Creo que si arrancas te puedo seguir. ¿Vas a ruinas antiguas? Sí. Mira, que me he salido de la nave. Coja. ¿Que te has salido de la nave? ¡Joder! Chico, yo no te entiendo. Yo me voy a dar ruinas antiguas. ¡Wow! Es un planeta con anillos. Bueno, no, en realidad está en el de delante. El este que parece como la tierra. Ese es, ¿no? ¿A dónde vamos? Sí, sí. Es que el de detrás tiene anillos, pero no es. Yo te estoy siguiendo a ti, ¿eh? Vamos a jungela 9. Cállate, no estoy subiendo. ¿Qué? Que vamos a jungela 9. ¡Calla! Que me están escaneando o algo. Que te están escaneando. ¿Qué? Adiós. Es un planeta acuático. ¡Ángel! ¿Qué? Problemas espaciales. Bueno, pues... Tus problemas espaciales. No sé qué quieres que haga, pero no voy a hacerlo. ¿Qué pasa? ¡Que me disparan unos piratas! Devuélveles el fuego. ¿Qué quieres que te diga? Ya estoy en el planeta. No puedo salir. ¡Estás bueno! Bueno, pues ya está. ¿Qué quieres que haga? La vida es dura, pero más dura es la verdura. ¡Mi polla es más dura! Si no puedes vencerle, pues... sal de ahí. Bueno, no hay mucha radiación. Está bastante bien el planeta. Mira, no quería civilización. Vaya mierda. Ya me han dicho que esto era un lugar de interés. ¿Dónde está el...? ¿Dónde está el interés? Artefacto alienígena. 30 unidades. ¡Ah! Le eche aquí. Ancianos. La palabra Viking para ancianos. Ok. A tu puta casa, de gracia de mierda. ¡Oh, que ayusta! ¿Pero por qué me seguís disparando, cabrones? Un guerrero. Vamos a ir muy lejos. Vamos a ir muy lejos. Plata. Cobre. Cobre. No me gusta este planeta, ¿eh? ¿No te gusta? No. Es bastante feo. Aprendí. Nave destruida, cinco. Luego los Vikings se enfadarán, ¿eh? Ya, es que han empezado ellos. Sí. Ese es el problema. ¿Qué haces? ¿Me puedo meter en el agua? ¡Uranio! ¡Eh! ¡Esto da uranio! ¿No querías uranio? Sí. Pues es todo uranio. Y hay agua. Nunca habíamos visto un peta con agua. Forma de vida. Oh, wow. Cosa más rara. Mejora. Forma de vida en todos lados. Ya, pero si andan es inteligente, ¿no? No. ¿Por qué? Los conejos son inteligentes. Los conejos andan a dos patas. No sé. ¿Tú ya has dado dos patas? Da igual. Sí, a veces. No es un conejo, es un bicho. Vale. Eso quería yo. ¿Oí? ¿Hacemos lo que he dicho de la base? Vale. ¿Tienes hidrógeno? ¿Tienes más que el gobierno? No, oxígeno, oxígeno, perdón. Oxígeno. 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 Sal. Aquí dan sal. A ver, lo que se ve es que para que un ser sea inteligente tiene que... Bueno, tiene que haber un montón de... Evolución. De factores. Pero el que vaya a adoptar no lo hace inteligente. Aumenta sus posibilidades. Porque un... ¿Un qué? Me va a morir, no sé cómo curarme. Ah, sí, tengo un de esta. Algo que hace que los humanos sean inteligentes es poder caminar y... Caminar y manipular cosas a la vez. O sea, caminar y poder... coger objetos. Vale. Pues, ¿has puesto tu navegada al lado de la mía? No. Obviamente. Pues, deberías. ¿Por qué? Porque así hacemos la base. Vale. La pones al lado y ya está al lado en la de juntas y no tenemos que... tenerla lejos. ¿Pero vamos a hacer el planeta aquí? O sea, ¿la base aquí? Sí, ¿por qué no? No, no es muy acogedor, ¿eh? Chico, ningún planeta lo... Es que ningún planeta lo es. Eso es tonto. Bueno, al menos esta tiene agua. Pues eso. Si tienes sed, pues beber. Y es que da igual, todos los planetas tienen lo mismo y todos van a tener... Además, de hecho, no va a haber ninguno bueno. Todos tienen algo que lo hace malo. O sea, calor, frío o radiación. todos tienen algo que lo hace malo. Así que en realidad da igual donde vayas. Pues ponte un ave al lado de la mía y hacemos la base. ¿de hecho? Sí, José, eso son palabras. Eso es lo que hemos venido a buscar. De hecho, voy a traer... No, traemos los dos la nave aquí. La nave aquí. Sí. Y que sea la base aquí. En esta, al lado de las ruinas. Vale. Que son bonitas. Pues las ruinas las podemos destrozar. No, le eché. Pero dejalas. Bien bonitas que son. Bueno, permíteme dudarlo. ¿Patina es bonito? No. ¿Dónde puedo dejar la nave? Que no moleste mucho. Aquí. Vale. Pues pon la nave... Ponte un ave al lado, al lado, al lado de la mía. En plan, aquí. Y alrededor hacemos... Hacemos cosas. Podríamos hacer primero... Lo que es la... ¿El suelo? Sí. El suelo se hacía con hierro, creo. ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué puedo? Una exonave, que es un plan que puedes tener en un coche, Ángel. Sí. Bueno, ¿tienes los planos de la exonave? Pronto, querido compañero. Pronto. Ya, claro. Prontísimo. Pero quiero construir... que abrí el menú de construcción de suelos y esas cosas. ¿Cómo se hacía? ¿Cómo construías cosas? Ya... Ya has dejado de todos los gestos. Muy bien. Ahora haz cosas útiles, por favor. Y con la cutia es un golpe físico. Nada, pues no hagas cosas útiles, gracias. Ya que te voy a hacer una foto, hostia. Pues deja de hacerme una foto. Es que no sé cómo... ¿Cómo sabría el menú este? Cago en la mierda. ¡Madre de Dios! ¿Tú sabes cómo se construían cosas? ¡Josema! ¿Cómo se construían suelos y todo eso? Ángel. ¿Qué? ¿Y yo qué cojón ese? O sea, sé cómo se construye eso, pero es que eso no es lo que busco. No, eso no. Los suelos. A ver... Pues nada, lo voy a mirar en la maldita guía. ¿Era así como yo lo hice la última vez? Cago, estoy suelos, digo. Constitución de bases. Ordenador de base. ¡Ah! Primero que vamos a hacer el ordenador de base. Hazlo. Vale, 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 vale. ¡Que tengo un amiguito! Y me hay que hacer el ordenador de base. Mi ordenador de base necesita metal cromático. Para eso hace falta esto. Para eso hace falta nanotubos. A ver. Nanotubos de carbón. Creo que puedo hacer yo el ordenador de base. ¿Tienes hierro cromado de ese? Analizador de plano. No, espérate. ¿Qué forma tiene? Ordenador de base. Lo puedes hacer. No, ¿no? No, tengo 12. ¡No lo mates! Es tu amigo. Sí. ¿Por qué? Porque le da de comer. Ah, y por eso tiene esa sonrisita. ha estado bien. Luego lo vuelves a intentar. Ahí. No, esto. Ah, placa de metal y oxígeno. Dame oxígeno. protección contra la radiación y sueldo. Ahí sabes. Refinería. Vale. Vamos a empezar poco a poco. Ahora. para el ordenador de base se hace con metal cromado y el metal cromado era cobre. ¿Tienes cobre? Estoy consiguiendo cobre aquí. Vale, pues cuando lo tengas mételo en la... Lo metes aquí. Vaya. Lo metes en la máquina esta. ¡Adiós! ¿Qué? ¿Has visto el cangrejo este? Sí. ¿Le había puesto nombre? No sé cómo poner nombres. Cuando te da... Cuando haces tal, te sale ves descubrimiento, vas a descubrimientos y ahí te sale todo lo que has llamado. Te voy a renombrar como craneal. porque como te coge el cráneo te lo rompe. Bueno, si te interesa llamarlo así. Estás pillando el cobre, ¿no? Vale, guay. Plata, no interesa, cobre. Ah, ya te lo has comido todo. ¡Anda! ¡Anda! Has traído el cobre. Voy a ello, coño. Voy para allá. Provención contra la radiación desnudyendo. Esta piedra da sal y oxígeno. Qué raro. ¿Dónde has dejado...? Vale, ya lo veo. Uranio, vale. ¿Luego podremos salir del planeta con uranio? Entiendo yo que sí, Ángel. Entonces nos podremos... Tendremos que llevarnos un montón entonces. Porque así nos ahorramos un montón en viaje. ¿Qué haces? No rompas tanto. Que se nos va a quedar feo el sitio. Ya, bueno. Tampoco es muy complicado. ¡Amiguito! ¿A quién te quieres comer ahora? ¡Ajá! Ordenador de base. Tenemos base. Bueno, pues esta es nuestra base ahora. Esas naves que nos orbitan desde arriba quieren disparar. ¡No! Ponte a cubierto. ¿Te imaginas? Renombrar base. Se va a llamar Alfa Josema. ¡Ay! ¡Que nos han disparado! ¿En serio? ¿No nos han disparado? ¿Así o tú? ¿Ves? ¿Qué eres tú? ¡Que no soy yo! ¡Me cago en Cristo! ¡Te vas a cagar! ¡Me cago en Dios! ¡Ves! ¡Me cago muerto! ¿Por qué? ¡Porque nos están atacando y tú sin hacer nada! Bueno, 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 ya será menos. Me voy a cagar en esta mierda de planeta. A ver, ¿Dónde están las naves esas? Pero ya se han ido. Tu puta madre. Vaya, iba a combatir, pero se han ido. Pues nada, aterrizaré. ¿Dónde me he ido? A tu puta casa. Nada. Me lo podría haber dejado peor. Mira, le he dejado justo al lado de esto. Vale. Ahora podemos construir cosas en teoría. Sí. ¿No la podemos hacer en otro lado? ¿La base? No. Acabo de colocar el ordenador de base, Josema. Ahora no podemos hacerlo en otro lado. Podrías haber mirado antes otro terreno, tío. Pues no sé, tío. Te he dicho al lado de este sitio y me has dicho sí. No, yo no te he dicho nada. Uy. Pues exactamente, no has dicho nada. Aguantas. ¿De qué color quieres ves? Azul y naranja. No, azul y naranja no. Naranja no. Vaya, lástima. Qué penita. Porque no se engancha este con este. Ahí. Ah, que tú. Bueno, tú te has enterado lo que vamos a hacer es una base, ¿no? Y estás como muy a full con todo esto. ¿No? ¿Qué? Ok. ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es? Anda. Ahí vos. Ángel. ¿Qué? De mi tumba se pueden recoger cosas? Sí. De todas tumbas sí. Es como Minecraft recoge este inventario. Worth it. A ver. Voy a conseguir infernita. Vamos a hacerlo de la antimateria. ¿Me podrías ir a por alguno este otro de cobre? ¿A por cobre, has dicho? A por cobre, sí. Busca un el cobre más cercano y va por él. Por fa. Voy. ¿Hay alguna manera de escanear todo el planeta a la vez? No. Obviamente no. Si quieres cloro. ¿Cloro? No. No es mi mayor necesidad ahora mismo. Ahora mismo lo que más necesito es carbono y lo que te he dicho. Carbono, 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 carbono. Puedo meter un poco. Ángel, ¿viene un tornado hacia nosotros? No, son cosas tuyas. Sí, son cosas mías. Sí, equipamiento agrícola, contención de flora. ¿Qué? ahí va, acabo de presidenciar a un bicho comerse a otro bicho. La naturaleza es oscura. Sí, pero me voy a alejar. Bueno, a lo mejor tú no le gustas como bicho. ¿Cómo no le va a gustar esto? Porque es un maldito bicho verde. Con los ojos altones, recuerda. Pues eso. Que yo no te comía, vaya. Vamos a probarlo. ¿Vas a hacer que te coma? No. Pero qué bicho es. ¿Qué haces? Es tu decisión de no ayudar. Punto de guardada, estación de salud, marco de puerta de madera, unidad de protección, frontal de madera, mensajes. Efe de comunicación, vidrio, mapa de madera, arco de madera, luz de colores. Oh, vamos a hacer camas. Vamos a hacer cosas muy guapas. Módulos de recuperación. Vale. Módulos de recuperación. ¿Cómo se conseguían los módulos de recuperación? Módulos de recuperación. Módulos de recuperación. A ver. Plata de metal y nao tubos. Bueno, como siempre, tú te encargas del tema maquinitas y yo me encargo del tema... ¿Cuál? No, no, no. No, no. Esto me interesa. ¿Tú te encargas de qué? De poner cosas. ¿Cómo? ¿Qué? Define poner cosas. Paredes. Me haría... No, déjame las paredes, por favor. Me... Me haría mucho la favor si consiguieras los recursos que te dijera y me las extrajeras, por favor. Necesito carbono. Ah, exacto. Pues vas a ir tú a coger tú el carbono. Mira, una señal de emergencia. Alguien nos está pidiendo ayuda. ¿Dónde? Allí muy lejos. No me sale nada. A cinco horas. Pues no sé, tendrás que darle a esto. Tarea de navegación. Vamos a introducir esto. Bueno. Rango de frecuencia. Frecuencia segura, frecuencia de emergencia, frecuencias comerciales. Busca artefactos. Vamos a ir a por artefactos, venga. Pero cabrón de mierda, no me has dicho que es carbono. Que me busques carbono. Artefacto de origen detectado. La raíz entiendo que se usará para... para cultivo. ¿No? Trece minutos. ¿Eh? Que la raíz enti... Uy, ¿esto qué es? Ferrita pura. La raíz es mi idea. ¿Qué es sodio? ¿Tienes sodio por ahí? No, es lo que necesito. Me voy a la nave, me voy a la nave, me voy a la nave, me voy a la nave. Cobarde. Cobarde. Te reviento la boca, chaval. En teoría, podemos hacer que nuestra base sea hermética y entrar en la base será como entrar en lo otro. Sería interesante. interesante. Bueno. Pues eso, que me consigas cosas. Ale, ale. el problema está que para conseguir carbono tengo que gastar carbono. Sí. Pues venga. El uranio sube muy poco la energía a la nave. Pero es más fácil encontrar que construir, ¿no? ¿Eh? Que es más fácil de encontrar que de construir. ¿El qué? ¿El carbono? ¿El uranio? Claro. Ah, el uranio no lo podemos hacer. No podemos hacer materiales básicos, vaya. ¿Aún? No, no somos vivos. Pero también necesito lo de la tecnología, pues que eso no sé cómo. A ver. Ah, carbono condensado esto, creía yo. Ok. Puedo hacer la antimateria. Puedo hacer esto. Puedo hacer esto. Vamos a mover a la nave. ¡Uh! Perfecto. Uranio. Hmm. Ángel, las palvenas dan carbono y oxígeno. gracias por tu útil aportación. Frita y mancada. Ah, huelabito. Esto para qué valía. Cloro. Cultivarse. ¡Ay! Hay cosas que se mueven en este planeta. Ángel, no me gusta. Ay, vamos. Vamos a hacer una lámpara de sodio. ¿Qué? Ah, bueno, ahora tenemos una plantita decorativa, por si te interesa. Vale. Bueno, a ver, tú tienes espacio libre, ¿no? ¿Cómo que espacio libre? En tu inventario. No, no tengo absolutamente nada. Bueno, a ver, un poquito. Pues habría que mirar la manera de conseguir cómo arreglar ese problema. pues no hay manera. ¿Algo más? No. Estoy pensando cuál debería ser nuestro siguiente movimiento. bueno, termina en la base que le eches. así te parece suficientemente grande. Me parece horriblemente fea. Bueno, ese no es mi problema. Pero, cabrón, habrá que... ¿Cómo se nota que no tienes ni puta idea de decoración? ¿Te ayudo a construir o me voy a buscar más? Falta vidrio. No, vete a buscar. Carbono, sobre todo. Láser de extracción avanzado. Me hace desgracia una base súper grande para nada porque tampoco vamos a tener nada. ¿Y para lo que nos va a durar la base aquí? Bueno, mi idea es quedarnos aquí un par de episodios. Haciendo cosas. Un par de episodios son varios días nuestros. Supongo. No sé, siempre hay cosas que hacer. Tenemos una señal. Por ejemplo, ahora vuelvo. No te vayas del planeta, cabrón, ni me dejes aquí. No me voy del planeta. Voy a estar en el propio planeta. Cabo en tu puta madre. Te vas a hacer aventuras y yo aquí. Bueno. Pues que es una cosa que yo he hecho y tú no. Es que tú hayas hecho y yo, ¿no? Es que no me salen a mí las cosas y a ti sí. Chico, pero es que lo de los planos... Es que si te tengo que explicar cómo se juega a un juego al que estoy aprendiendo, yo también. Es lo de los planos. Si vas a ver los planos, yo he aumentado la frecuencia y me ha dado dos cosas nuevas donde hay una placa de... ¿Cómo has aumentado la frecuencia? Pues es que nos lo explicaron en su momento, Josema. Eso de los planos, pues está puesto ahí en la base, lo de los planos. Voy. Si le das ahí, te aumenta la frecuencia y te dice dónde hay una base. Si hay una señal de auxilio que está pidiendo alguien, pues voy a ir. Es que si tengo que... Vamos a... O sea, tenemos que dividir tareas porque hay cosas que tú no puedes hacer y yo sí. Y tenemos que ser realistas. ¿Has puesto la máquina de los planos aquí? Está dentro de la base. Es la que está dentro. ¿Qué pasa? Protección contra la radiación desminuyendo. Oh. Pero... Joder, qué chorrada. Oye, miró cómo hacer lo del teletransportador, Ángel. Eso no. Ten en cuenta que te dejamos uno en base y los dos nos llevamos uno por ahí. Ya, vale. Escucha, el teletransportador es quizás de los más caros que hay. Lo construimos primero porque yo qué sé, pero es como carísimo. O sea, no sé cuánto cuesta, pero cuesta un montonazo. No sé, si te hace ilusión, pero es que no vamos a poder hacerlo. Módulo mensajes, estación de comunicación, rampa de madera, caja cerrada, decoración, joder, pues ya podría... Es que ese es el problema, que no vamos a poder hacerlo hasta dentro de mucho. Pues entonces... Pero es que vamos muy lentos, ¿no? Hay cosas que no entiendo. Necesitamos como mucho dinero, pero no sé conseguir dinero. No rápidamente, al menos. Me salgo del planeta un momento, pero voy a aterrizar en el mismo, ¿eh? Es para ir más rápido. Ya será lo que voy a hacer. Deferencia planetaria, vaya. Joder, que si no, es un minuto. ¡Oh, he llegado! ¡Mierda! Esto sí nos vendría bien. ¿El qué? Luego también puedes intentar desenterar tecnología, porque desenterrando tecnología podemos hacer nuevos planos. Ya. Voy entendiendo cosas. Batería de iones. ¡Aterrizando! Estás a cinco horas de distancia corriendo. Cobalto. Necesito cobalto, Ángel. ¿Tienes cobalto en tu inventario? No, no sé. Creo que no hemos conseguido cobalto siquiera. Yo sí que he conseguido cobalto mucho antes, pero necesito más. Pues, espera, ahora te lo digo. Cobalto no me suena a nada, ¿eh? Es que si no, podemos tener el teletransportador funcionando ya. Solo cuesta cobalto. Yo no tengo cobalto. Pues hay que buscar cobalto. ¿Sabes por qué? Porque nos conecta con la estación. Ya. Pero... Es que no sé. Cobalto no sé cómo se consigue. Aquí hay una de estas que da coprita. Mira, a ver... Mira, si has tenido cobalto en tu inventario, en recursos tiene que estar... ¿En recursos? Así que... Sí, en la guía. ¿Sabes si gana la guía siquiera? No. Muy bien. Vale. Pues le das a escape. Vale, ya. Oye, tienes la guía. Vas a la guía. Sí. Y ahí... Y ahí busca mateas primas por ahí o lo que sea y de ahí tiene que haber cobalto. Cobalto. Te tiene que decir cómo se consigue. El cobalto que se extrae de minerales subterráneos se encuentra en cuevas y otras cavernas subterráneas en grandes cantidades es útil en la procesación de baterías y iones. Pues nada, a buscar una cueva. Madre mía, ¿cuántos productos podemos llegar a crear? Un montonazo. Y tecnología ya ni te digo. No. ¿Y esto para qué me ha servido? ¡Qué mal! ¡Ay, me pide cobalto! Esto también. ¡Jope, qué mal! Ganar dinero. Ganar dinero. Vende objetos a cambio de unidades. En la red de comercio galáctico puedes encontrar terminales de comercio en estaciones espaciales, puestos y tiendas. Detran metales preciosos de los asteroides. Utiliza el visor de análisis para localizar depósitos de recursos valiosos en planetas. Los depósitos de recursos valen considerablemente más en planetas con climas extremos. Vale, el panel de misiones de las estaciones espaciales es una buena fuente de ingresos. Visítalo para ver los trabajos disponibles. ¿Hay un panel de misiones? No. O sea, no lo he visto. La única misión que hemos hecho es que hice me la dio un pavo. Los recursos tienen diferentes precios en diferentes sistemas. Instala un escáner de economía en tu nave para obtener acceso a los datos económicos del mapa galáctico y planear rutas comerciales para maximizar los beneficios. Encuentra tipos de economías complementarios para establecer la ruta comercial ideal. La agricultura. Puede ser muy lucrativa. Encuentra un buen equilibrio entre cultivos y utilizarlos para fabricar nuevos objetos. Si combinas elementos fabricados en dispositivos más avanzados conseguirás beneficios aún mayores. Vale. ¿Te ha quedado claro? Lo de la ruta del comercio me flipa un huevo. En plan, de verdad, hay gente que se piensa ver en qué galaxia es más barato esto y en qué galaxia puedo vender esto. Sí. Supongo que cuando cuando puedes viajar tan fácilmente con el... con la... Cuando puedes viajar fácilmente con la cosa esa. Con los teletransportes y todo esto. Pero claro, de momento nosotros es como no. Bueno, pues me voy a buscar cobalto. Ese... Sí. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Dónde está Josema? Ajá. Continúa. ¿No? Paso a la de... Equity en mi radiación desnivelada. ¿No? ¡Gracias! ¿Cobalto no lo daban los...? Los G... Las rocas del espacio, ¿no? No No, esos daban tritio, solo ¿Tienes oxígeno? No Lo he gastado ¿Cuánto llevamos de directo? ¿Lo puedes ver? ¡Josima! ¿Que cuánto llevamos de directo? Una hora y cuarenta y cinco Bueno Al menos hemos aprendido a viajar por el espacio Menos mal Me cago en Dios que me estáis volviendo a disparar cabrones ¿O estás disparando tú? ¡Hijo de puta! Me he sido yo ¿Dónde está la base? Ahí, ahí, ahí está Aquí Leviator 2317 Repito, aquí Leviator 2317 Permiso para aterrizar ¿Denegado? Tenemos que entrar en el lore, Josema Denegado El lore es importante Permiso para aterrizar Permiso para aterrizar Repito, permiso para aterrizar ¡Busqué cobalto! Pero eso está bajo tierra ¿Cómo voy a...? Me muero, Ángel ¿Por qué? Yo también Porque no tengo oxígeno Bueno Podría ser peor Atención contra la radiación deslizada Soporte vital desactivado Me voy a morir a la mínima Analizador de planos Ah, vale, guay Soporte vital desactivado Y me voy a morir a la mínima ¿Y por qué te vas tan lejos? ¡Porque necesito puto cobalto! ¡Oh! Ya sé dónde El primer planeta, Ángel al que estuvimos Ahí, las cuevas Pero hay... Hay cuevas en todos lados Necesito unas palmeras Allí ¡Oh! Recuérdame como un héroe Bueno Recuérdame como el Gecko que conquistó el planeta Tres placas de metal, uno de grasa y un nanotubo Ok ¡Adiós! En algún lugar Algo increíble espera que alguien lo descubra Un nanotubo ¡Carl Sagan! ¿Eso no es un actor? Lo que acabas de decir Lo que acabas de decir Sí, ¿no? ¡Ahhhh! Te mereces esa muerte Te mereces esa muerte ¡Pollas! Salía en la tele, ¿no? Bueno, ¿y qué? Los futbolistas... Los futbolistas salen en la tele, son actores Sí, porque ven unos piñazos y piscineros son a veces Vale, bueno Cambia de tema A ver... ... 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 Se está haciendo muy complicado mejorar las cosas Hombre, ya... ... ... ... en este tipo de juegos también es que también es que no estás haciendo mucho lo estoy haciendo yo ya estamos no es verdad no es verdad ¿quieres una lámpara de sodio? pues yo sí que la quiero tenemos una lámpara de sodio placas de metal 3 tengo 502 de carbón ¿lo quieres? ¿sí? ¿puedes venir un momento? ¡oh! ¿en serio? ¿me ha pillado grosería? ¿qué? ¿grosería? ¿qué dices? es eso que hice yo ¿verdad? sí ¿qué? ¡ay! ahora ¿puedes venir un momento? estoy ya aquí ven 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 a ver ¿puedes darle a eso? ¿a el qué? a esto a la bola esta el propietario el propietario aún no ha dejado ningún mensaje aquí mentira ¿he dejado un mensaje? ¿no te sale ningún mensaje? no joder buena mierda pues se deja un mensaje a ver trozo mierda como que no me fuera de alcance esto es una puta mierda y ángel me voy a cagar a la hostia vale oh josema si guardas la partida ¿aquí? de momento esto es todo lo que he podido investigar ¿y eso es para qué ángel? no sé porque es bien chido ¿no? no ¿y el techo? y que sea eso el techo lo quiero hacer el techo lo voy a hacer dame sodio por favor no tengo me lo he gastado en la lámpara me cago en la hostia mira la que bonita es es una lámpara de sodio que más en realidad sí que tengo ven aquí me cago en tu madre ven aquí ven aquí ven aquí espera ¿no quieres el sodio? mira que me lo pongo yo dámelo ya estás a mi lado sí necesitamos quitarnos mierdas de encima o conseguir de alguna manera algo sabes que lo puedes meter en la nave ¿no? ya en la nave tampoco me cabe nada ah pues un chico no sé lo que no puedas lo que no puedas dar lo que no puedas llevar me lo das y ya está vale es que no sé y en la nave mete solo cosas que no vayas a usar directamente ah esto vale ah amigo ah pues voy a revelar mira Josema ven a ver ven ven un momento ven espérate que voy a meter cosas aquí hostia pero intenta tener algo libre en tu inventario es lo que voy a hacer es lo que voy a hacer ah esto es como una torre ay pues esto ay que guapo esto lo voy a poner en la punta de la torre nuestra casa va a tener torres estructura descubierta estructura descubierta ruinas antiguas ¿dónde? ha pillado ruinas pero no dice has dicho que el teletransporte lo puedes hacer necesito el bicho ese cobalto vámonos a buscar cobalto y acabamos el episodio ¿te parece? lo acabaremos lo acabaremos antes te lo digo pero antes pero antes déjame hacer una cosa bajo ¿eh? ¿qué? no antes ven un momento que quiero enseñarte una cosa que mono el cangrejo ven mira te voy a dar una ¿tienes un hueco en el inventario? si toma te las doy toma mira escucha ven aquí ven aquí a la aquí al intensificador de señal ¿vale? ah vale vale la intensificación de señal espera 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 que me he ido que me he equivocado en máquina y ahí usas lo de los datos de navegación y te da o sea si le das a buscar puntos de interés te da una estructura random aleatoria pero si usas el dato de navegación pues te puede dar una cosa concreta a ver introduzco datos ¿no? introduce datos de navegación sí vale datos de navegación preparándose para completar blablabla escanear frecuencias seguras escanear frecuencias de emergencia puestos comerciales habitables escanear de buscar y ahí metes lo que tú quieras algo que te interese y todo el rato me saldrá eso sí te va a salir o sea te va a salir una vez que vayas ya deja de salirte cuando la o sea no sé si es tecnología alienígena ya da igual vale pues artefactos ¿no? artefactos has conseguido sí artefactos 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 ¿y te salen todos los que hay en el planeta? bueno o en la zona te sale uno ¿qué? uno por cada trozo que tengas bueno la vida es cara en cuanto al cobalto vamos a buscar de primeros artefactos y luego al primer planeta a ver un momento no al primer planeta ¿qué voy a salir al primer planeta? al primer planeta tenemos que viajar interestralmente bueno pues vamos a otro planeta de esta yo que sé que no José que tiene que haber cobalto vale pues nos vamos a buscar una cueva hasta luego a mi no solo me sale cobre todo vale pues no no hace falta José que no hace falta que puedes agujerear la tierra y ya está nos alejamos un poco para que no haga feo sensor de bioentrada componente dañado unidad de control avanzada diseñada para admitir la interacción dispositivos hostia los daños hacen que no funcione correctamente no sé me hace falta nada para pues voy a probarlo vamos a probar esto me gusta me gusta porque si miras los logros de steam hemos conseguido logros que más complicados de los que generalmente la gente consigue primero ¿por qué? no sé adiós que aquí hay agua no no si 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 te sale agua oye como te salía ángel lo del metal cromático con el cobre verdad eh si 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 es que hacia abajo sale agua anda entonces puede ser que no haya cobalto te lo estoy diciendo hay que buscar una cueva es que a saber a ver que lo mide también cobalto ay salud pues si me temo que en este planeta no hay cobalto lo cual es una verdadera pena pues significa que vamos a dejar esta nave buah tengo una idea ya está voy a comprarlo se puede comprar ¿no? supongo ¿no? lo voy a intentar se 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 debería poder tengo o sea puedo vender mierdas tanto tanto en mi nave como en tal puedo vender mierdas necesito un poco de ferrita para poder salir del planeta y ya buah ángel arriba de la base tenemos una esplanada de puta madre para construir despertares crea almacenamiento antimateria lo has hecho es que es claro es que se me había olvidado es que hay que volver a salir y hay que volver a hacer la antimateria vale pues necesito solo oxígeno nada más enseguida consigo voy a probar y esta ¿y esta? ¿chulo eso? oh fuck it producto fabricado producto fabricado bueno producto fabricado ay mierda ojalá tener ya la lanzadera espacial ya ves o sea me refiero el crucero porque seguro que ahí podemos guardar mil mierdas voy a volver a la base porque si no ¿te has llevado todo? no como que se me ha llevado todo todo como que ¿dónde está lo de tío lo del refinador ah ¿está todo? no está ¿está la refinadora? que no está si me ha llevado si me ha llevado nada está vale como vaya y la encuentre como venga como venga si no esté ¿qué haces? protección contra la radiación disminuyendo ¿puedes venir un momento? por favor ¿qué? ¿qué ves aquí? ¿nada? ¿no la ves? no la veo está aquí es esto ah pues no la ves pásame el objeto y yo lo hago no sé por qué no la ves pero está literalmente delante mía está aquí José no te estoy mintiendo vale vale mierda ¿tienes dihidrógeno? no si es lo que voy a buscar ahora ay pues vamos en busca de dihidrógeno pero pero no me vas a dar esto para me vas a dar para esto que no tengo que necesito dihidrógeno la madre que te parió ¿para qué querías esto Josema? ¿para hacer dihidrógeno? no necesita pero el dihidrógeno se consigue no se refina el dihidrógeno no se refina bueno pues entonces me he equivocado voy a buscar dihidrógeno y ya está madre es muy hermoso y ya está no se refina no se refina el dihidrógeno no se refina Vidrógeno habrá por ahí No es algo complicado de conseguir Bueno, pero una Una distracción mejor, sí ¿Eh? Que una manipuladora de estas de extracción ¿Cómo que una manipuladora de extracción? Un láser de extracción Ah, pero chico Vale Si tienes hidrógeno de sobra me pasas Una mierda A cambio te puedo dar la materia oscura ya hecha Pues si yo tengo dos de materia oscura Ah, pues ya está Vaya por dios Uh, esto tiene muchos pinchos ¿El qué? Coprita No sé lo que es coprita Pero me lo llevo Una cosa ¿Qué haces disparando al cielo tú láser? Joder, no hay de hidrógeno No sé si yo había visto Si buscas una de hidrógeno me las he llevado yo todas antes Ah, pues dame Ah, qué bonito Tío, yo también he ido a salir del malito planeta Ya, bueno Pero me entiendes lo que te quiero decir No Si te los ha llevado Chico, pero se supone que estamos aquí para darnos las cosas Ya lo sé, coño Pero espérate que hago combustible para los zosis y lo pasamos Vale Pues ando ¿Eh? Uy Uy Me reviento Lo que no sé es si el teletransporte nos permite entreclar Todos nuestros Sí, sí, sí O sea, entre todos donde pongamos Tú pones uno y supongo que cuando vayas a abrir uno Será en plan ir a tal sitio, ir a no sé dónde, ir a tal Tiene que, vamos Entiendo yo que tiene que ser así Que lo mismo entiendo mal Puede ser Sí, puede ser, sí Bastante Vale ¿Ya? Sí, te puedo dar un bidón Te da para ir a otro planeta Sí, sí, no Con un bidón, sí Acércate No, pues vamos a la nave Bueno, ¿qué coño? Espérate Llegada en 13 minutos Es que aquí tenemos Ve a mi nave ¿Qué? Aquí tenemos los de los lugares esos de interés Ah Si quieres ir mientras yo voy a por el cobalto Me parece bien Pues dámelo Toma Te doy Eso es lo máximo que te puedo dar Si te quedas atascado en otro planeta Te sea leve ¿No tenía yo uranio? Ah, no Al final no lo he podido coger Porque es Ok Base de comercio Allá vamos En vez de ir a la estación espacial Vamos ahí Allá Una cueva Una fastidia Es que como encuentres al otro viento Si encuentras cobalto avísame Cueva, cueva Está inunda ¿Sí o no? Ves a otro lado Ves a otro lado No te fíes No man's sky Hostia Van a ser la sella Aún no hemos descubierto este planeta Uy, una base Uy, una base Pues busca A ver si hay cobalto ¿Yo solo En un planeta inhóspito? Sí Sé un hombre Dirás un geico Caballeros Vengo a venderles plata El ser vivo Otorga acceso A una lista de misiones Y sus respectivas recompensas O sea El guerrero me sostiene La mirada Durante un momento Y luego la aparta Mientras me marcho Veo un renovado Respeto en sus ojos Madre mía Esta gente me va a adorar Como si fuera un puto dios No sé lo que decirte Te calles, coño De planos de mejora A cambio de cúmulo De nanites Yo quiero venderte No comprar No puedo venderle Láser de extracción avanzado Comprar ¿Te ha dejado? Sí ¿Me puedes comprar otro? Ya solo me vendían uno Qué fuerte Que yo necesito Que yo necesito Láser de extracción avanzado ¿Y qué te crees? ¿Que yo no? Pues los dos lo necesitamos Sello hermético Necesito un sello hermético Vamos a crear un sello hermético Colega Producto fabricado Colocado Moludo de tecnología Eso no sé yo Cómo va a ir Cobalto ¿Cuánto de cobalto? ¿Cuánto? Todo lo que puedas pillar Tienes un... No te vengas arriba Voy, ahora te lo digo ¿Cuánto para un teletransportador? Hasta luego Lucas Y este planeta es más caro además ¿Me dices? Voy, hostia Voy, Ángel Tranquilo Es que no puede... Bueno, no sé si lo puedes mirar Fuera de la nave Ay, la hostia Solo puedo... No puedo mirártelo, Ángel Porque necesitas estar al lado de eso Al lado de... Sí, exacto Compra todo lo que puedas No, que tiene que haber... Tiene que estar en otros lados Tiene que estar en la guía Joder, en serio Es que no sé cuánto comprarle Es que me cuesta un montón Es muy caro el cobalto Bueno, absolutamente todo es caro Ya, en esta galaxia vamos De verdad Aparecen todo... Lo que iba a decir ¿Por qué soy? Porque cuando... De verdad Cuando hablo es en plan Una señora raci... ¡Uh! Aquí seguro que hay cobalto, Ángel Ángel, no compres nada aún Notas flotante, Platino Nada, que no, ¿no? No, pero aquí hay... Los huevos esos con las perlazas Esas que... Me cago en la Virgen, Ángel Que no puedo cogerlo No puedo coger nada Porque tengo el inventario hasta las francas Pues... Suelta cosas ¿Qué? ¿Se puede sueltar cosas desde el inventario? Eh... Sí Desde siempre Raíz gamma La mierda de la raíz gamma La mordita No la quiero para nada Analizador de planos Ya tenemos uno, ¿no? Pues ahora afuera ¿El qué? Nada Cosas mías Eh... Voy a comprar cobalto Paso ¡No, compré cobalto! ¡Hostia! Que te estoy diciendo que estoy en una cueva Bueno, pues no puedo quedarme aquí como un tonto haciendo nada ¿O la hay? ¿O no la hay? ¿Por qué va tan caro el fósforo? ¿Por qué no veas tú para encenderse un cigarrillo en el espacio? Era un buen chiste Uy, sí Buenísimo ¡Cobalto! ¿Sí? ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Cuánto? Espérate que saque Ahora te diré cuánto tengo Pero más o menos ¿Cuánto te suena para lo del portal? Ponle 70 ¿Qué es el 70? Yo qué sé, Ángel Es que no te puedo decir nada Vale, vale, vale No compréis nada Vuelvete a la base Voy Voy Es lo que Es lo que Ahora soy rango 2 Ahora cuando vayamos a la zona aquella Podré comprar el El rayo 2 Soy gilipollas No me estoy dando cuenta de nada La nave La nave La nave Entonces hace falta que vuelva yo a Sí, sí, sí Puedes volver No, no, no No si puedo Si hace falta Que vuelva Que vuelva al Al planeta ¿A la base? No, haz lo que te dé la puta gana Pero digo Tú tienes cobalto ¿Crees que tienes cobalto suficiente? Yo creo que sí Como para construir por tu cuenta el transportador Creo que sí Y si no, ¿ese dónde hay cobalto? Entonces no No hace falta que vaya No Busca otro planeta O lo que quieras No, no, no Vamos a dejar el directo ya de una vez Yo voy a ir a la otra parte de saber Y le dejo el directo ¿Cómo que a la otra parte? No Construimos el portal y terminamos ¿Pero cómo construimos el portal? La leche ¿Qué mal se controla esto? Acabas antes ¿Cómo se dice, Ángel? Acabas antes En plan saliéndote fuera del planeta Y poniéndolo de la velocidad luz Uy, pues si te lo he dicho Sí, que es más Que es más rápido si te sales del planeta ¿Cómo se dice, Ángel? Me estaban disparando, ¿verdad? Me estaban disparando Era yo Obviamente Siempre soy yo Incluso cuando te mataron En realidad era yo Con otra cuenta de juego ¿Lo tengo que hacer yo aquí? Ok Pues si mis cálculos son correctos... Cobalto ionizado... Batería de iones... Eso es lo que hace falta... ¿Tú sabes cómo se ioniza el cobalto? Con electronos... ¿Electrones, no? ¿Cómo se ioniza algo? Pues como no sea con la refinería... Toda tu idea de hacer el... Este se va a la mierda, eh... Vale, no puedo... No se hace así... No sé nada... Olvídate... Genio... ¿No se puede? El cobalto no se ioniza... En la... En la de... En la procesadora esta... ¿Se puede usar una refinería? Esto no es... Esto es una... No, esto no es una refinería... No, no tenemos refinería... O sea, es una refinería portátil... En teoría sí que lo es... O sea, es una refinería portátil... Pero no me deja poner el cobalto... Nave fuera del campo... ¡Ah, vale! Porque lo tengo en la nave... ¡Ah, no! ¡Calla! A lo mejor sí que es así, eh... Creo que te va a la nave muy lejos... Vale... A lo mejor sí que es así... ¿Tienes cobalto? ¿Puedes meterlo en la trastro? Necesito... Necesito polvo de ferrita... Pásame polvo de ferrita... ¡Ay, Dios! Pero así... Así me gusta... Que me obedezcas cuando te lo pido... ¡Capullo! Tía, mucha honra, chaval... ¿Dónde lo creo, Ángel? El portal... ¡Guay, ya sé dónde lo voy a hacer! ¿Pero lo puedes hacer ya? Sí... ¿Y dónde has sacado la batería? La batería la he hecho yo también... ¿La batería de iones? Aquí, Josema, ven... ¡No! Ven aquí... Sígueme... Aquí dentro... Aquí... Entre las dos cosas estas... Aquí en medio... Tecnología recargada... Vale... No puedes en medio... ¿No te deja en medio? No... Entonces... Pues en la derecha... Ahí, ahí, ahí... ¿Puedes? ¿Puedes? Creo... No... A ver, déjame... Se quiere señal de mantenimiento de 16... Fallo detectado en la red Atlas... Hola, Virgen... Yo creo que esto no... Módulo de mensajes... Yo creo que esto no furula... Vamos a terminar el directo en la... En la base espacial... Donde hay otro teletransportador... Donde hay otro teletransportador... Y a ver si desde ahí nos deja... Y si no... Si no, yo creo que es que todavía no podemos... Esto será, creo que cuando habremos... Cuando hayamos avanzado un montón más... Puede ser también... Eh... ¿No tendrás oxígeno por alguna de aquellas? No... Ángel, ¿esto es una cueva? No lo sé... ¿No lo has hecho tú? No lo sé... ¡Me voy! A la estación espacial... Y termina este directo... Tan cansino... Este juego agota mentalmente lo que no está escrito... Venga... Vámonos... Fuyur... Va... Voluntad de azatos... No... 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 Entonces hemos dejado la base ahí, ¿no? Con el portal activado y todo eso ahí, quieto... En teoría... En teoría... O sea, una vez tengamos una red de bases... Eso puede estar muy bien, pero claro... Sí, puede estar muy bien si tienes eso, exacto... Pero claro... No es que no sé por qué no ha funcionado... Confío en que sea por eso... Porque aún estamos como muy... Al principio del juego y no nos deja hasta que viajemos más... Pero es que si nos vamos a ir ya de esta estrella... Pues tenemos que ir al sistema... Nuestra siguiente misión de la historia es... Pasando... En el siguiente lugar... De la curvatura... De la curvatura... Esta es la base esa, ¿no? Sí... Me va a comprar el láser... El láser guay... ¿Con qué? Pues con mi... Que ahora tengo nivel 2 en la... En los tontos estos... ¿Tienes pasta? Bueno... Algo se puede sacar... Hay que mirar alguna manera de conseguir dinero... Rápido y sencilla... Plata... Oro... Sí... Puede ser... A lo mejor... Algún directo farmeando... Hablando de cosas... Ya... Bueno... Pero... No... En la base esta... Lo mismo... Cuando una base esté en tu posición... Puedes transportarte a estrellas... De una estación espacial y viceversa... La red de transporte... Solo está disponible para viajeros... En curvatura experimentados... Tenemos que viajar más... Tenemos que viajar a más... Más estrellas... Para que nos den esto... Hasta entonces... No hay tutía... No, pero aún así... Si te puedes... Creo que si yo me voy a otro punto de la base... Y tú te vas a otro... Creo que luego nos podemos reencontrar... No... No... No sé... No entiendo lo que acabas de decir... Que es fácil... Que no es como lo que tú decías antes... De... Si tú te vas por un lado y yo por el otro... No lo vamos a encontrar... No, perdona... Es que si tú te vas por un lado... A velocidad sublumínica... Y tú te vas por el otro lado... A velocidad sublumínica... Pues... Cuando nos queramos encontrar... Tiene que ser... A velocidad sublumínica... Punto... O sea... No tiene más... Nos podríamos ir en direcciones contrarias... Pero es que... Tardaríamos un montón de tiempo... En... O sea... Un peñazo... Este da misiones, ¿ves? Ala... Me ha dado una misión... ¿Está dando una misión? Sí, este de aquí... Localiza a la persona desaparecida... ¿Otra vez lo he desaparecido? Joder... ¡Oh, sí! Ahora me deja... ¡Cú, no! ¿Te queda metal cromático? No lo sé. Ahora te lo miro. Me ha regalado su multiherramienta, chaval. Sí, suele pasar. Láser de extracción, lanzarrayos y un manipulador de terreno. Receptor de teletransporte, dispositivo que muestra su estándar de manipulación. Este vende planos. Scanner de economía. Rayo de fase, ballista. Jesús. Me das alergia, Ángel. Si no estoy ni en tu casa. ¿Cómo podía yo...? Es verdad. Voy a mirar a comprar esto. Pujares insuficientes. Pujares insuficientes. Vender. La plata. Plata o plomo, higüeputa. Ah, todavía eres más original. Bueno, ya lo tengo todo hecho. Al menos de momento. ¿Querías metal cromático, no? Sí, dame. Ven. No he llegado. ¿Cuánto tienes? 38. ¿Te acercas? Buah, no me vale para 38. Bueno. ¿Quieres que te diga? Quería más. Pero bueno. Lo podía haber vendido. Vale. Se acabó el directo. Lo he gasto. Ala. ¿Uno? Adiós. ¿Uno vale 59.000? Oye, Ángel. ¿Tú no tendrás...? No. Me he ido. Hijo de perra. Sea lo que sea lo que tengo, no lo tengo. Bueno. Señores. Lo he dicho. Sí. Se ha acabado el directo también. Venga. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.